Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Divergentes, un espacio donde las distintas opiniones encontradas sobre temas controversiales, vaya que controversiales, tienen un único destino. Y ese destino es el debate. Hoy estaremos hablando de la marihuana. Así es, de la marihuana, que ha generado distintas opiniones en gran parte del mundo. Para unos, la marihuana es una planta medicinal. Para otros aseguran que es una droga que afecta al organismo y también a la sociedad. Pero, ¿qué ha pasado sobre este tema en la República Bolivariana de Venezuela? ¿Será o no viable la legalización de la marihuana? Para eso tenemos a un panel de invitados. Los vamos a presentar de izquierda a derecha. Nos acompaña Marifé Arrechedera, abogada, consultora jurídica de la Oficina Nacional Antidrogas. También está con nosotros Eslube Sosa, abogada e internacionalista. Manuel Sandoval, profesor en Educación Comercial. Emilia Silva, politóloga. Jairo Molina, licenciado en Psicología. Y finalmente, Vladimir Alvarado, abogado. Allí tienen a nuestro panel invitados. Vamos a realizar desde ya una pausa. Recuerden, tenemos opiniones encontradas, porque somos divergentes. Ya venimos, no se aparte, va a estar muy bueno el debate. El consumo de la cannabis sativa, o mejor conocida como marihuana, es una costumbre ligada a la cultura, la religión y al arte en sus diferentes manifestaciones, que desde hace décadas ha sido el centro de debates en muchos parlamentos a escala mundial. En 1930, se estableció que la marihuana era una sustancia ilegal, por su gran nivel de adicción. Por ende, se calificó como un narcótico por las autoridades norteamericanas, porque se creía que podía incentivar a las personas a consumir drogas más fuertes. En América Latina, ya son varios los países donde el consumo de la hierba es legal. En Venezuela, el estatus del consumo de la marihuana se mantiene aún como ilegal, en sus modalidades como el cultivo, almacenamiento, distribución y o comercialización. Continúa. Divergentes. Bueno, continuamos con su programa Divergentes. Vamos desde ya a generar el debate. Lo vamos a hacer con Jairo. ¿Es buena o mala la marihuana? La marihuana utilizada recreativamente realmente genera un caos a nivel social. Lo consideramos como algo recreativo. Si vamos a comparar una sustancia, nombrando lo negativo de otra sustancia, no tenemos argumento para defenderla. Tenemos que defender esta sustancia. Vamos a enfocarnos en la marihuana solamente. Yo quiero dar una argumentación con una legal, con una ilegal. ¿Es buena o es mala? Es mala. El azúcar que la marihuana. Si vamos a ese caso. Pero no vamos a argumentar que el azúcar es mala para poder defender la marihuana. Al final produce diabetes. Pero yo sí quisiera responder a la pregunta que desarrollaste. ¿Es mala la marihuana? Fíjense, lo primero que hay que saber es que la marihuana es una planta que tiene diferentes aspectos y que nos han encasillado a discutir solamente el consumo de la marihuana recreacional. Pero la de marihuana además sirve como medicamento. Además sirve como materia prima para obtener muchos recursos. Pero no puedes generalizar la marihuana. La cannabis sativa tiene muchas propiedades, como tú lo estás diciendo. Pero se está defendiendo. Es el efecto que está generando adictivo. Fíjate una cosa. Eso es lo que estamos defendiendo. En el organismo existe un sistema que es el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide son sustancias que producimos nosotros mismos para regular ciertas funciones. ¿Cómo la serotonina? Resulta, resulta, no pertenece al sistema endocannabinoide. ¿Produce placer? Resulta que el sistema endocannabinoide se ha descubierto que la planta de marihuana produce cientos y tantos de cannabinoides. Ajá. Entre los cuales uno solo es el satanizado o el más satanizado, que es el THC. El THC que genera la adicción. Pero además existen muchísimos cannabinoides. Actualmente se han descubierto lo más actualizado. No, no, no está en duda. La adicción está comprobada. La adicción, la adicción, por último, hay documentos científicos de los cuales puedo hacer cita de profesionales que se han dedicado al estudio del cannabis, señalan que no es adictivo, pero existen muchos cannabinoides que sí se han comprobado que son excelentes para tratar diferentes patologías. Dicen que toda adicción es mala. ¿Es cierto eso o no? Yo creo que sí. Toda adicción es mala. Al sexo, al azúcar, al alcohol. A los refrescos. A los refrescos. La única adicción que yo tengo, se lo digo a todo el mundo, es al adicción. Más que toda adicción, es todo consumo en exceso. Todo consumo en exceso es dañino. Es dañino. Igual, si es el alcohol, si es el azúcar, si es el tabaco, el consumo en exceso te va a generar al final algún efecto para la salud. Es más, el deporte en exceso te va a generar algún problema. Pero está bien, ¿cómo controlas eso que no llegues a ese exceso? Educación. Con educación. Con educación. Si tú logras identificar. ¿Sabes lo que nos dijo el compañero en algún momento? Que habían unos datos de la ONA o de alguien, de una institución que pertenece a la ONA. Si tú logras legalizar y que el usuario no se sienta como un delincuente seguro, o el que tenga curiosidad, tenga algún acceso sin ser catalogado, señalado, encasillado, encasillado, de acceder a algún tipo de organización que lo instruya de cómo consumir de forma más adecuada, ¿sabes? Te voy a decir algo. Lo importante es saber cuando hay la transgresión de la norma y el valor que se ocasiona cuando, que se transgrede, cuando tú lo afectas. El problema del consumidor es que la persona, yo no puedo decir, no, yo no soy consumidor cuando esencialmente lo eres. Y tú tienes que saber que en el Estado de Derecho, donde nosotros nos movemos, cuando tú transgredes una norma, tú tienes una consecuencia. Por eso, una pregunta que le voy a hacer. Para usted, ¿la norma es justa o injusta? Para usted una ley, sea cualquiera que sea injusta o injusta. Yo no, perdóname, yo no... Quisiera preguntarle, doctora, profesor, quisiera preguntarle si consideran beneficiosa la marihuana, que no han especificado de las múltiples funciones que tienen, cual quieren legalizar, ¿por qué tendríamos que generar una restricción? Si es perfectamente consumible y genera múltiples beneficios, ¿por qué la restringimos? Quiero preguntarle. Yo estoy pro-legalizado. Yo voy a aclarar esto. Yo no puedo estar en el Estado de Derecho a decir que justo no es injusto. Porque yo, como parte de este Estado, en que estoy... Yo me someto. Las leyes son impositivas. No son... Aquí, todo ciudadano que tenga una cédula venezolana, tiene que agatar las normas que aparecen en Venezuela. Pero Marí, te acabo de hacer una pregunta. Entra el rol de periodista. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, mira, sí, es cierto, las normas hay que cumplirlas, pero como consideramos que es una norma injusta, y sabemos que la parte de lo que nos otorga la Constitución que tenemos es ser activos, ejercer nuestro rol como ciudadanos, nosotros tenemos como fin último lograr que se discuta el tema de la legalización de la marihuana, y que el tema de la marihuana sea elaborado jurídicamente a partir de los últimos desarrollos científicos. Y como dice la jurídica, con elementos de convicción basado en la ley, depende de quién se lo pregunta, lo que me preguntan. El que tenga la respuesta, a lo mejor yo podría... Emili tiene la respuesta, te la quiere dar. Dale la respuesta a él. Y quisiera saber si es tan beneficiosa, ¿por qué la tenemos que restringir? ¿Por qué tenemos que restringir su uso, su venta, su producción? ¿Por qué si es beneficiosa, no causa ningún daño, no va a generar ningún caos? No, si es que nosotros somos... ¿Por qué la tenemos que restringir? Emili tiene la respuesta, yo quiero escucharla, vamos a escucharla. Doctora, le explico, efectivamente, desde que empezó la gran prohibición en Estados Unidos desde 1930, nosotros como país periférico, desde un hegemón, que en este caso es Estados Unidos, hemos sido colonizados. Se nos ha inducido, muy bien, de alguna manera, por medio del derecho y sobre todo del derecho penal, muy bien, de que nosotros, de que la marihuana es dañina para la familia, para la salud, para la sociedad. Sin embargo, específicamente, sobre todo hablando del derecho penal, ¿cuál sería el agravio como tal? Eso es otra pregunta. No, 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 no hay, por eso le digo, es discurso, por eso estamos aquí. En algo que estoy de acuerdo de que, ¿cuál es lo que quieren? Cuando un periodista hace una pregunta, a veces tiene la respuesta. ¿Tienen tú la respuesta o no tienen la respuesta? A eso mismo te pregunta. Pero yo quiero responderle a la compañera. Justamente, lo que estamos diciendo es, sí, nosotros consideramos que no es mala, que no genera adicción, que se puede explotar el uso de la planta, de la marihuana, desde muchos aspectos, que sirve como medicina, que sirve para la economía del país, por lo tanto, no debería tener restricción. Ojo, no tener restricción no significa no estar regulado. Jurídicamente, si vamos a tocar el tema de los abogados, sabemos que no es lo mismo. O sea, debe ser regulado. ¿Te voy a poner el ejemplo? Yo creo que no. Resulta que aquí hay regulación de las fábricas de leche. Uruguay hizo, a mi entender, Uruguay hizo una legalización. Si fuera beneficiosa, él, como voy a tomar la palabra de la compañera, la regularizó. Pero si fuera beneficiosa, no pudieras cantidades específicas por mes, quién la distribuye, quién la crea. No, eso no es beneficiosa. Entonces yo puedo comprar 10 kilos y a lo mejor tenerlo en el mercado. Yo soy un retractor de la legalización uruguaya. ¿Qué hicieron? Yo también. Porque la uruguaya no permite el autocultivo. Fíjense una cosa, que no genera un daño. Mira, hubo una cosa importante. Todo lo que se regula es porque si se deja de regular, genera un daño. Todos los países que han regulado la marihuana lo han hecho desde diferentes ópticas y con diferentes realidades. Por ejemplo, nadie conoce que desde 1993 en Colombia se permite el consumo de la marihuana. Y se hizo a través de una sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, no fue una ley. Y apenas el año pasado, a través de decreto, es que se regulariza el consumo de la marihuana. Este es el caso uruguayo que lo está sacando. Nosotros, en discusiones internas, estamos completamente seguros que esa legalización afecta considerablemente tanto a los consumidores como a la posibilidad de generar una industria de investigación y científica que trabaje el tema de los medicamentos a base de marihuana. ¿Qué pasa si Venezuela legaliza la marihuana? Bueno, mañana sale un decreto y dicen, hemos legalizado por Gaceta Oficial la marihuana en Venezuela. Primero cumpliríamos con lo pactado en la convención. Es lo primero que pasaría. Y naturalizamos el principio constitucional. Pero, mira, primero captaríamos muchos recursos de impuestos de todos los que quisieran trabajar con la planta. Desde quien quiere explotarla desde el punto de vista comercial para papel, ¿verdad? Como quien quiere explotarla desde el punto de vista recreacional. Cactaríamos esos impuestos que actualmente la regulación de las drogas es gasto, 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 no captación de recursos. Uno. ¿El turismo tiene mucho que ver ahí? El turismo... Ampliamente. Y tercero, te olvidas del narcotráfico de... De marihuana. El tráfico de drogas, pero te voy a decir algo. ¿Cómo el Estado va a permitir que la doctora Marifé me diga? Me diga, ¿cómo quedaríamos nosotros en el concierto de las naciones cuando tenemos convenciones que están firmadas y que están vigentes, porque no han sido derogadas, están vigentes, donde tenga que ver con el cultivo, las áreas de cultivo, que nosotros somos sancionados internacionalmente. Porque si llegásemos a tener áreas de cultivo, si tuviésemos que tener... Estoy seguro que todos los países que han legalizado han firmado esa convención y alguna solución debe haber encontrado ese gran problema. La complicidad del principal promotor, que son los Estados Unidos. Si aprobamos la legalización de la marihuana, ¿vamos hacia adelante o es un retroceso? Es un adelanto. Un retrógrado totalmente. Es una idea progresista. Es una idea progresista que va a ayudar en todos los sentidos. Mira, bueno, que hay un problema social, hermano, que hay un gran uso. Y los medios de comunicación, la música actual, eh... Proceso de transculturización. 30 segundos. Llámalo como quieras, pero te están induciendo a consumirla. Que no es propia de la sociedad. Antes cuando no te inducían, mira, antes cuando no te inducían... Pero no es propio nuestro. Antes cuando no te inducían, la consumían. Ahora que te inducen, se va a consumir más. Y nosotros vamos a grabar más la realidad que ya tenemos. Pero en la posición que estás colocando de perfeccionamiento del funcionamiento de la marihuana, ¿no están colocando cuál es la consecuencia del consumo de la marihuana? Airo, Airo. ¿Hay alguna consecuencia? Ustedes que son... Airo, vamos a... Mira, no me quiero poner... Escuchen. Bueno, pasión... Vamos a realizar una pausa. Si hay escritos ya, hay documentos científicos que te dicen cuáles son. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a realizar una pausa. Vamos a realizar una pausa. Vamos a hacerlo. Dejar también una pregunta al aire. ¿Hay abstinencia o no en el consumo de marihuana? Ya regresamos con más de Divergentes. Encendido debate. Ya venimos. No se aparte. Continúa. Divergentes. Bueno, continuamos con Divergentes. Dejamos una pregunta al aire. ¿Hay o no abstinencia? Fíjate. ¿Qué hemos hecho nosotros desde Pensando en la Marihuana? Lo primero que hemos hecho es documentarnos al respecto, ¿no? Buscar diferentes informaciones, tanto en el ámbito económico, desde el ámbito medicinal, y que hemos visto en los últimos años. Está, por ejemplo, la postura de una doctora, que es una de las pocas personas que tiene autorización por parte del gobierno de Estados Unidos de trabajar con la marihuana medicinal. Ella es la doctora Susy Slay. Y ella es muy enfática al afirmar que no crea una dependencia. Es decir, la única dependencia que se crea es una dependencia psicológica. Orgánicamente no genera dependencia. Está dando la misma respuesta. Pero vamos a... No, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo ver la dependencia que crean otras drogas, perdón, que si no se consumen, enfermanse al individuo. ¿Por qué la misma respuesta? Porque justamente está diciendo que no existe dependencia. Y está hablando de una dependencia psicológica. Las adicciones se categorizan entre adicciones fisiológicas y las adicciones psicológicas. Ok. La persona considera que lo necesita. La persona considera que es necesario para su vida. Pero no va a representar fisiológicamente los síntomas. Yo no creo que es que lo considere necesario. Yo creo que es que él considera que... Le gusta, le da placer. ...como no le genera mayor problema... Pero, perdóname, están utilizando precisamente el peor ente de referencia como a los Estados Unidos, que es el principal productor de marihuana del mundo y donde tiene la mayor cantidad de consumidores de drogas en el mundo. Cuando usted dice me gusta, pareciera que es como tomarse un café. ¿Es así la marihuana? ¿Como tomarse un café? Bueno, me gusta un café, me lo tomo. Sí, sí, para las personas que lo consumen, sí es así. ¿Es así, Marifé? Resulta que... Quería llamar a reflexión, inclusive esto va a generar otro debate y lo podemos ver de esta forma. Si desde el inicio del estudio los efectos de todas las drogas ilícitas, cuando existía el opio y otras sustancias que se fueron regenerando y es de donde nace la Convención de las Naciones Unidas, a nivel mundial, estuvieron de acuerdo todos los países, inclusive somos país firmante de esa convención, en la prohibición de esas sustancias ilícitas, independientemente de la reacción tranquila, no tranquila, adictiva, violenta, porque generalmente genera una adicción. Además de la afectación a la salud, es el tema del tráfico ilícito, lo que llamamos comúnmente narcotráfico. Entonces, si devenimos que todos los países, obviamente de estudios y obviamente de mesas técnicas, existe una convención de las Naciones Unidas donde sugiera a los países la prohibición o un manejo restricto de las sustancias ilícitas, ¿cómo vamos a discutir que la marihuana es buena o mala? Porque sea tranquilo, porque sea tranquilo no estoy viendo yo la afectación que genera, inclusive... No, mira, la prohibición de la marihuana se originó en los años 30 en Estados Unidos. Antes de eso, muchos países la utilizaban. Es decir, la marihuana además se ha centrado a partir de la prohibición de Estados Unidos solamente en discutir sobre la marihuana que se utiliza recreacionalmente. Entonces, ¿qué pasa con la marihuana? La marihuana es una planta que se puede utilizar económicamente con beneficios ambientales porque produce cuatro veces más pulpa una hectárea de marihuana que una hectárea de árboles y cada cinco meses se puede cultivar. Esto para hacer tejidos, para hacer papel, para hacer muchos, muchos derivados. La marihuana ha sido estigmatizada. Una pregunta rápida, pero una respuesta rápida. ¿Por qué si otros países han legalizado la marihuana, ¿por qué Venezuela no puede hacerlo? Porque nuestra condición y nuestra idiosincrasia como país no es de esa condición. Nosotros tenemos una cultura... Es un tema cultural. Es un tema cultural. El ente que a nosotros nos rige es precisamente que a mí me dicta la estadística que es la CICAT, que es de la Organización de Estados Americanos y que es tributaria a esa convención, establece que las mayores extensiones de sembradillo de marihuana en el mundo están en los Estados Unidos. Y quien modifica la marihuana, y es lo que se conoce como marihuana genéticamente modificada, es precisamente los Estados Unidos que la manipula. Y impulsada por los mismos Estados Unidos es la modificación que están haciendo la Organización Mundial de la Salud. Pero si estás tratando de satanizar a los Estados Unidos, no soy pro Estados Unidos, pero estás tratando de satanizar a los Estados Unidos y fueron ellos quienes impulsaron la prohibición. Los Estados Unidos, te voy a decir, en California, cuando fue el primer intento de ellos legalizarlos, porque California es la segunda economía a nivel hemisférico, y aquí en América, y los trataron de legalizar y lo descartaron, pero la principal motivación era la económica. Pero no estaríamos atrasados como país si no legalizamos la marihuana. Es que nosotros... Yo quiero plantear unos temas prácticos. Yo quiero plantear unos temas prácticos. Vamos a escuchar a Vladimir. Atrasar el país desde el punto de vista económico, porque lo demás lo haga yo lo voy a hacer. No, no, déjame plantear unos pequeños temas prácticos. Fíjate, primero, la prohibición mundial data del año 60. 30. No, la mundial. Ah, sí, 71. El año 61 con la convención. Viene del año 60. Como sociedad hemos avanzado a nivel mundial tecnológico. Lo que se averiguó del 60, del 40 al 60, no es lo mismo de lo que se ha avanzado en investigación del 60 al 2018 que estamos. Tecnológicamente, los estudios actuales son mucho más certeros que los que se hicieron en el 60. ¿Qué quiero decir con esto? Los estudios en los que se basó la prohibición no tienen el mismo desarrollo tecnológico de investigación y científico que el actual. Y el actual, la misma OMC dice que no es una sustancia dañina para el cuerpo. La misma OMC, no lo estoy diciendo yo. Yo nada más te pido que me busques el artículo de la ley donde dice la Organización Mundial de la Salud, de los cuales nosotros trabajamos con ellos, me diga que no es dañina. Cuando tú me lo demuestres y me sacas el artículo, bueno, si me permiten buscar algún medio tecnológico ahorita para buscarlo, te lo muestras. Tenemos no sé cuántos años aplicando una prohibición que no ha surtido efecto. La gente la usa, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Y en Venezuela lo usa, y cada vez más. Las encuestas que ustedes tienen, no sé cómo las habrán levantado, pero debe haber mucha gente ocultando también, porque si es algo prohibitivo, ¿cuánta gente va a asumir que consume algo que prohíbe, además, un estudio que está haciendo la propia ONA, ¿sabes? O sea, cualquiera tiene... Y el último tema es la educación, la cultura que está llevando, o sea, lo que le está llegando a la gente por televisión, por música, por las cuestiones populares, es consúmela. Entonces, hermanos... Un proceso de transculturalización. Un proceso de transculturalización. Pero viene pues... Si te están llevando a consumirla, si te están llevando a consumirla y el acceso que tienes es ilegal, le está generando con la prohibición más daño a la sociedad. Vamos a realizar... Vamos a realizar una pausa. Pero es que la mayoría de los países ya están percual, mayoría de los países. Es lube, vamos a realizar una pausa. Vamos a hacerla. Yo voy a dejar una pregunta aquí, que sé que va a generar un debate. Las personas que están bajo el efecto del consumo de marihuana son capaces de cometer otro delito. Matar, violar u otros. Eso me lo van a responder al regreso de esta pausa. Ya venimos con divergentes. No se parte. Continúa, divergentes. Bueno, dejamos una pregunta al aire. Las personas que están bajo el consumo de marihuana son capaces de cometer otro delito. Ya saben que hay uno, que es el consumo. Pero otro delito como asesinar, como violar. Fíjate, no hay nada que demuestre que esto sea así. Pero hay este aspecto... Tampoco lo contrario. Pues esto es un aspecto muy importante cuando se habla de la norma. ¿Por qué? En el momento de que se habla, por ejemplo, del consumo de alcohol. El consumo de alcohol, cuando se penaliza al hombre que bebió y llegó a su casa y maltrató a su mujer o golpeó o atropelló a alguien con el vehículo después de haber consumido alcohol, no se penaliza la acción de haber consumido el alcohol. Es peor el alcohol que la marihuana. Sí, es peor el alcohol que la marihuana. Es agravante, pero no se penaliza el hecho de haber consumido. Se penaliza el hecho de que cometió algo posterior con el agravante que había bebido. Pero el deber no es... Pero es muy poco probable que un consumidor de alcohol... Ah, pero hay probabilidad. No, no. O sea... No hay forma de agarrarlo. No hay forma de agarrarlo roto. No te puedo decir que todas las personas que consuman alcohol no van a terminar matando a alguien. O sea, no sé, no soy científico, no llegaría ahí. Lo que sí te puedo decir es que no es una droga que te lleva a eso. Hay unas drogas que te llevan a la violencia. El alcohol te genera euforia. La marihuana tiende a generar paz, amor y armonía. Sí, este va a decir un ejemplo... Un estado psíquico alterado, como bien lo define la OMS, que es una droga. Claro, pero es que no mencionan droga. Droga es droga. ¿Por qué no se está planteando el sistema de bienestar del ambiente escolar? En los Estados Unidos... Cualquier droga es el centro. La mayor cantidad de tiroteos y de muertes violentas está propiciado precisamente dentro de un ambiente de la sociedad que promueve el consumo. Si fuera legal, si no tuvieses que ir al mundo de la ilegalidad para poder consumirla, tú tendrías muchos menos problemas sociales. Lo que genera el problema social es que si no lo tienes regularizado... Es decir, que si se aprueba la República Bolivariana de Venezuela esto, se acaban los problemas. No, van a bajar los niños. Mira, se pueden acabar bastante, lo viste, pero fíjate, no se está planteando sustituir el vaso de leche escolar por el porro. Quisiera... Pues es que lo están planteando. Es que es algo que es dañino. Mira, es una droga. O sea, nadie ha dicho que no es una droga. Disculpa que... Nadie ha dicho... Quisiera intervenir acá. Que me parece interesante escuchar... Obviamente, mi parte es totalmente jurídica. No tengo conocimientos científicos, ni obviamente a nivel de psicología que pudiera determinar si es dañino o no, si genera abstinencia o no, o si se pueden cometer delitos bajo el efecto. Pero si lo están tomando, visualizando de esa forma que genera una pasividad en la persona, y voy a poner un ejemplo un poco exagerado, pero puede ser un ejemplo. Las personas que consumen heroína, al momento de ellas consumirlas, ellas quedan inclusive inmóviles y letardados mientras que dura el efecto. Entonces, yo puedo decir, no solo la marihuana, ¿por qué no la heroína? ¿Por qué no el opio? Y como acaba de decir Jairo, que escuché como comentó, es una droga. Va a generar un efecto dañino al organismo, sea como sea, sea violenta, no sea violenta. La marihuana, al transcurrir el tiempo, no como la cocaína, que eres adicto a lo mejor en dos semanas, pero vas a ser adicto en un tiempo más largo, pero te va a degenerar. Y entonces, si ustedes dicen la marihuana, que a lo mejor puede ayudar, entonces, ¿por qué las otras sustancias? ¿Tú que eres consultora de la ONA? ¿Crees que realmente ya? ¿Tú que eres consultora de la ONA? No la quiero saber. ¿Crees que realmente la legalización de sustancias como la marihuana, con los aspectos que han dicho los expertos, que genera, es más dañino que tenerla ilegalizada, analizando los aspectos que también genera, que te lleva a contratar con un dealer? Mira, el efecto, como Estado venezolano, el Estado debe garantizar y garantiza la salud. La situación real actual, la situación real actual, que es que la gente consume, o sea, la gente es usuario de la marihuana, ahí seguro conoces a alguien, a pesar de que eres de la ONA, seguro conoces a alguien, que tú... No, seguro conoces a alguien que usa marihuana, que es usuario de marihuana. ¿Quiénes ustedes consumen marihuana? Yo lo uso de forma recreativa, esporádicamente. Yo no consumo ningún tipo de droga. ¿Cómo puedes defender algo que no conoces y no lo has consumido? Bueno, no consumo, fíjate, no consumo los refrescos, no consumo la marihuana, no consumo el tabaco, Pero te hizo una pregunta, ¿cómo puedes defender algo que no... Ajá, ¿por qué defiendo la marihuana y no, por ejemplo, el alcohol o el cigarrillo? Conozco muchas personas que la consumen, me he dedicado a instruirme en materia científica y conozco que es falso todo lo que se ha dicho de la marihuana, o sea, sobre todo en los últimos dos años, desde el año pasado y este año, se han generado debates científicos, convenciones internacionales... ¿Propiciadas por quién? Dependiendo, por ejemplo, por el de España... Por los usuarios habituales de nada. ¿Qué creo yo? ¿Por qué yo estoy trabajando en pro de la legalización de la marihuana? Porque lo que sí me consta a mí, o sea, me consta varias cosas. Uno, que no es dañino, ya científicamente está comprobado. ¿Ni a la salud? Dos, ni a la salud. Dos, me consta que sirve para que se genere un estado de indefensión a las personas que la consumen. Yo leí otros estudios que dicen que a la salud sí. Ok, voy. Yo creo que cualquier... Yo que acabo de reconocer en cámara que la uso con cierta... Con firme recreativo. Con firme recreativo. Te digo, no creo que sea recomendable para nadie el uso habitual constante de la marihuana como si estuvieras tomando un vaso de agua. Por supuesto, es mucho mejor que la gente se le instruya, se le diga cómo funciona, cuáles son los efectos, y que se induzca a el usuario a que no consuma habitualmente. Yo quiero comentar algo al profesor. Al profesor, sobre todo, porque ha mencionado dos cosas importantes. Una es que estamos hablando de Estados Unidos y la otra es que usted ha mencionado varias veces que el Estado tiene que garantizarle la salud a los ciudadanos, ¿correcto? Es cierto. Muy bien, fíjese. En 1930 empezó la gran prohibición en Estados Unidos. Esta gran prohibición, profesor, fue producto para proteger, sobre todo, grandes intereses de grandes farmacéuticas. Muy bien, porque a las grandes farmacéuticas no les conviene utilizar todos los elementos medicinales que contiene esta planta. ¿Por qué? Porque a mí me conviene que las personas estén enfermas. Si yo soy presidente de una farmacéutica, a mí me conviene que estén enfermos para que sigan consumiendo mi producto. Y no me conviene que se produjan algo. Sin embargo, ya que la cocaína originalmente la utilizaban para calmar la tos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos, muy bien, protegiendo estos grandes intereses. La coca o la cocaína? La coca, la hoja. Estados Unidos, protegiendo estos grandes intereses, utilizó el derecho, sobre todo específicamente el derecho penal. Muy bien. Avalando sobre bienes jurídicos no tutelados. Cuando usted me menciona sobre los ciudadanos, le hace daño a la familia, a los ciudadanos, jurídicamente, no es un bien tutelado. Es decir, el ejemplo que estaba indicando... El ejemplo que estaba indicando es Lube hace rato, sobre las personas, sobre una... sobre un padre que llega a su casa y golpea a su esposa. Muy bien. El padre es, al momento de ir a juicio, él no es penalizado por consumir alcohol. Él es penalizado por el daño que hizo al consumir alcohol. Ese es el bien tutelado jurídico. Cuando nosotros hablamos de la marihuana, es confuso. No está bien específico. No es objetivo el por qué se está penalizando. A veces... Es estigmatizado por completo. Es una moral inducida. No es inducida. Es un modelo inducido. A veces pensamos en el humano, en la familia, pero también hay que pensar en el país. Si se aprueba o se legaliza la marihuana, aumenta el tráfico de drogas en Venezuela. Dicen que si nosotros legalizamos acá la marihuana, se acaban los problemas. No, no. No hay estudios geográficos, inclusive, de nuestra ubicación geográfica. El tema que nos produciría es legalizarlo. Ojo, esto es un temazo porque es un delito de delincuencia organizada. Siempre van a haber grupos que intenten recrebajar las brazas del Estado. Hemos sido enfáticos con eso. Y por ciertas circunstancias que si no me ocuparía todo el programa para explicar esto, no se acaba el problema con la legalización de la marihuana y ninguna sustancia. No puedo decir aumenta o disminuye, pero no se va a acabar. Pero hasta ahora el control de drogas ha sido de gasto por parte del Estado. Pero una pregunta que la legalización se puede hacer una política de control de drogas o política que se me pueda georreferenciar que tú me digas en este Estado específicamente lo que ha tenido la experiencia de legalizar alguna sustancia, se ha disminuido todos los niveles en un Estado próspero. Ok, voy. ¿Sabes que la persona que consuma marihuana está cometiendo un delito? Áncer vive prácticamente de eso. De manera directa. Vive del turismo y del turismo de la droga. Es distinto. Por el consumo no hay cárcel. Pero es turismo. No hay cárcel pero si la persona es consumidora. Pero forma parte de la delincuencia organizada. Puede formar parte de la delincuencia organizada. He tenido experiencias que un consumidor puede ser un disminuido. ¿Te sientes tú como un delincuente? Precisamente ese es parte del tema. Hay una serie de profesionales hay una serie de profesionales de estudiantes de jóvenes que con el sistema legal actual son tratados como delincuentes cuando son personas productivas. Quisiera explicar esto para que los demás tengamos conocimiento porque es importante que todo el mundo tenga el conocimiento. No es que el consumidor lo tratemos como a un delincuente y queremos castigar. En nuestra constitución somos un estado social de derechos. Social de derechos porque no solo me interesa hacerte un reproche judicial sino porque estás cometiendo el delito cuáles son esas bases y quiero mejorarlas. Tengo un consumidor y generalmente por ciertas circunstancias sociales el consumidor es distribuidor de la sustancia. Entonces, yo he estado te voy a regenerar y te quiero recuperar por consumidor pero tengo que reprochar la conducta de que seas distribuidor. Pero mientras tú me regeneras me metes en los calabozos del Palacio de Justicia perdóname pero discúlpame lo que te voy a decir mientras te presentas no mientras te regeneras en el momento que un boli yo no he tenido la mala experiencia por suerte. Óyeme, el procedimiento y la doctora quiero que me corrija si me equivoco. El procedimiento de consumo que contempla la ley orgánica de drogas dice actualmente toda aquella persona que sea encontrada en posesión de la sustancia que no sea en posesión de consumo que bajo los efectos de la sustancia o se declare consumidor será puesto a la orden del Ministerio Público quien ordenará la aplicación de las pruebas botánicas forenses de la sustancia y deberá ser pasado al sistema público de tratamiento por eso. Ese procedimiento bien bonito que tú estás diciendo que dice la ley ¿qué es lo que pasa en la realidad? Si no te extorsiona el policía te llevan te tienen que presentar ante el fiscal te tienen que presentar ante el juez que son los calabozos del Palacio de Justicia que en los calabozos del Palacio de Justicia convives con todos los delincuentes que te consiguen y puede ser un profesional en la audiencia de presentación si usted se declara consumidor y la doctora para llegar a la audiencia de presentación me llevaron por un poco calabozos y antes el policía me dijo ¿cómo te salvas de esto hermano? Fíjense la realidad tú tienes que asumir la posición que no es asumir asumir la posición pero quisiera plantear un disculpe profesor quisiera plantear una discusión voy a escucharte rápidamente porque llega el momento de pedirme y esto va a reflexionar los que nos están observando en casa y nosotros ustedes creen y voy a tomar el ejemplo del alcohol que ha sido debatido y vamos a tomarlo como si el Estado fuera nuestro padre como un buen padre de familia ustedes creen que él podría ser bueno no consuma las demás sustancias nada más consume marihuana pese a que yo sé que te va a generar una adicción es como si yo tuviera en mi casa a lo mejor una licorería o muchas botellas para consumir yo te voy a educar cómo consumlas pero consúmelas tenemos que hacer el alcohol y el tabaco lo hace con el alcohol y el tabaco fíjense ha llegado el momento bueno de despedirnos ha llegado el momento ¿la marihuana puede ser igual? ha llegado el momento de despedirnos porque bueno queda mucho debate queda un segundo queda mucho debate creo que creo que va a tener que hacer varios programas queda mucho debate todavía todavía no ha hablado de los espacios de tolerancia legal que hay en el pueblo yo voy a pedir dos minutos dos minutos para que cada quien haga un mensaje rápidamente porque parece por un lado por lo que escucho que hay un estado que está cometiendo un error y hay otro lado de una sociedad que tiene otra manera de pensar así que los escucho igual de izquierda a derecha mensaje rápidamente al pueblo bueno a tomar conciencia si es así o a un estado a tomar conciencia si es así tenemos que tomar conciencia de que la marihuana forma parte de una sustancia ilícita genera un daño a la salud y genera una adicción y es el deber del estado como su bien jurídico tutelado protegerla y generar todos los mecanismos para evitar que yo me acerque a hacer daño a la salud igual como hay siete restricciones con otra sustancia estas son específicamente dañinas que van a generar adicción y un daño es lube la provisión de la marihuana está dada actualmente porque seguimos un lineamento que se generó en Estados Unidos en los años 1930 en la actualidad existen fundamentos científicos para decir que la marihuana no hace daño y lo que estamos haciendo y lo que está haciendo el sistema jurídico actual es causándole un daño a la sociedad al no legalizar y esta legalización debe pasar por establecer normas mínimas pero al fin de cuentas legalizar y dejar de estigmatizar a las personas que consuman profesor rápido yo el llamado que hago es precisamente a que busquen a la esencia básica del valor que es los valores propios que tenemos nosotros como familia como individuos en nuestra fe y en nuestra conducción como familia ahí en la familia vamos a tener el mejor consejero para nosotros tomar decisiones adecuadas y con el acercamiento y la tutela de nuestra familia Emily 10 segundos yo como politóloga para mí es inevitable irme al ámbito político por lo que el tema de la legalización de la marihuana va a pasar es inevitable es un proceso que se está dando a nivel mundial sea en un año cinco años hasta diez años lo que va a pasar en Venezuela es que si no se legaliza actualmente nosotros vamos a depender de Estados Unidos Colombia Israel y otros países que se le están brindando esas licencias para producir y Venezuela no la va a tener la adicción presenta muchas falacias en la persona consumidora y la principal y la que repercute en todas las personas consumidoras es no aceptarse como una persona adicta la adicción se disfraza la adicción enamora la adicción te consume en vez de tú consumirla a ella lo hay mil rápidamente mira hay una realidad social que hay un gran número de ciudadanos usuarios de la marihuana y que con el marco legal que existe actualmente se ven más afectados que con la legalización si el Estado lo que quiere es proteger al ciudadano y a la sociedad creo que una regularización o una legalización más acorde a la realidad es la adecuada bueno gracias por haber venido a Divergentes un espacio como lo dije al principio donde las distintas opiniones encontradas sobre temas controversiales allí lo tenían tienen un solo destino y ese destino es el debate recuerde tenemos opiniones distintas porque somos Divergentes feliz noche